Las asociaciones afiliadas a FENASCOL son de todos los departamentos, ciudades y municipios del país. Miremos un poco más detallado. ¡Wow! En estas asociaciones hay mujeres sordas y honramos que son lideresas, son activas, participativas, se esfuerzan, hacen incidencia. Todo esto lo reconocemos. En el año 2023, desde la Subdirección de Programas de FENASCOL, el Programa de Asociacionismo y Asociatividad realizó una encuesta a las 31 asociaciones afiliadas, de las cuales respondieron un total de 25 asociaciones. Dentro de la información recolectada, les hablaré de las mujeres sordas que hacen parte. De las 25 asociaciones, ¿cuántas mujeres sordas están asociadas? ¿Cuántas mujeres sordas ocupan cargos en las juntas directivas o consejos directivos? Es decir, que sean presidentes, vocales, secretarias, tesoreras, secretarias ejecutivas, entre otros. Son un total de 54 mujeres. Y esto se relaciona a la pregunta de si hay mujeres que hagan parte de la junta directiva o consejo directivo. ¡Wow! La respuesta sí fue la que tuvo mayor porcentaje. Sin embargo, hay un menor porcentaje de las asociaciones que no tienen mujeres en estos cargos. Esto se relaciona con el Decreto 1350 del año 2018, que nos habla de las medidas para la creación y funcionamiento de las organizaciones de personas con discapacidad que las representa. También se relaciona con su artículo 2.3.3.1.5. En relación a lo anterior y las acciones de las personas que hicieron el llamado para la creación de las organizaciones, el decreto nos habla que debe haber la participación del 30% de mujeres en la junta o consejo directivo, además de un joven. Menciona que se deben hacer acciones para que esto suceda. ¡Ey! ¡Ey! En las asociaciones hay participación de mujeres en todos los cargos, en el consejo directivo o junta directiva. Son presidentes, vocales, secretarias, tesoreras, secretarias ejecutivas, asociadas y más. Son 644 mujeres sordas. Y esto es importante porque ellas están en pro de la reivindicación de los derechos. Son lideresas, hacen incidencia, ejercen liderazgo, participan, ejercen acciones de incidencia ante política pública, participan en reuniones y mucho más. ¡Ustedes son capaces! ¡Feliz día, mujeres!